Ok. Estamos aquí con Nacho Ruiz Serrano, gol del SEMAR, vencedor en la clasificación general en el día de hoy. Has entrado ahí en venta con tu compañero de equipo, con Fito García. Felicidades, Sancho. Cuéntanos cómo ha ido la carrera. Bueno, fue una carrera muy técnica. Llevábamos rígida, pero era para suspensión. Y bueno, nos hemos ido mi compañero y Antonio Ortiz, que hemos ido la mayor parte de la carrera juntos hasta que hemos llegado al pueblo. Y ha habido un momento que ha arrancado mi compañero y ya yo me he ido detrás de él. Y bueno, Antonio venía muy fuerte por detrás porque venía con doble y nos iba cogiendo. Pero al final le hemos logrado escapar. Hay una labor de equipo bonita entre tú y Fito. Y al final, bueno, vienes a entrar en meta compartiendo la victoria y la alegría en el día de hoy. Sí, yo, bueno, ante todo, antepongo la amistad que, bueno, es para lo que estamos aquí. Bueno, por tu parte es una temporada complicada este año. Bueno, Nacho, ahí con la lesión de la muñeca, has estado ahí con parones intermitentes y no volvías, no volvías. Al final, bueno, te estás desviendo este 2017 con victorias de la mejor manera posible, ¿no? Sí, una alegría menos mal para acabar porque es verdad, como tú dices, me fracturé la mano dos veces. Y bueno, eso me ha hecho que, como tú dices, vaya y venga. Bueno, próxima cita, Nacho, ¿dónde te vemos? En Córdoba para terminar el Open de media. Muy bien, Nacho, pues nada, desde aquí felicidades por tu victoria y te deseamos lo mejor para correr esta temporada. Esperamos verte mucho por Malaga en la temporada que viene. Muchas gracias y enhorabuena a la organización. Bueno, Nacho Ruiz Serrano, felicidades, victoria para el...